Las entidades públicas o privadas que quieran desarrollar proyectos para la construcción de vivienda de interés social en el país podrán contar con los recursos de crédito FINDETER gracias a la línea de crédito constructor Vivienda de Interés Social. Cuando grandes proyectos, como por decir Bello, que lo están haciendo a través de las casas de compensación, o Soledad, que están haciendo un proyecto de 650 viviendas, o los proyectos que están adelantando en Soacha de 42 mil viviendas, o proyectos en Bucaramanga de 6 mil viviendas, lo que queremos es también echarle carbón a esa locomotora de los privados para que agilicen la construcción de la infraestructura. Si el país va a construir un millón de viviendas, la infraestructura que necesita el país va a costar 12 billones de pesos. De esos 12 billones de pesos es para comprar lotes, llevar servicios públicos, construir andenes, vías, para todo el urbanismo. Entonces FINDETER va a ser parte fundamental para que el sector privado tenga acceso a esos recursos. Esta línea de crédito cuenta con un monto total de 200 mil millones de pesos que podrán ser utilizados por los empresarios para la construcción de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo compra de terrenos, estudios, diseños y obras de urbanismo. Eso es darle más combustible a la locomotora para que el sector privado también pueda tener acceso a los recursos de FINDETER. Hay que recordarle también que FINDETER presta no solamente al sector público, alcaldías, gobernaciones, sino al sector privado. Nuestra cartera es de 5.4 billones de pesos y el 80% es para el sector privado que preste servicios públicos. Otra cosa importante es dentro de este crédito de constructor, también FINDETER está dando garantías a los beneficiarios para que apliquen a créditos hipotecarios. Con el Fondo Nacional de Garantías, FINDETER aportó 50 mil millones de pesos, creamos un fondo de garantías para una línea de 1.5 billones de pesos de créditos hipotecarios, de los cuales 900 mil millones ya se han ejecutado y se han beneficiado 64 mil viviendas. Los recursos podrán ser utilizados para financiar el capital de trabajo que requiera el constructor, únicamente para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. Por eso esta línea, la línea constructor, es una línea que sacamos hasta tres años para los constructores que van muy avanzados y no necesiten tanta liquidez, hasta cinco años cuando el proceso está en una etapa media y hasta ocho años cuando el proceso de urbanismo es más lento. La tasa de interés final será definida entre el beneficiario del crédito y el intermediario financiero. Invito a todos los televidentes a que nos visiten a nuestra página web www.findeter.gov.co y nos pueden llamar al número 018000 116622.